Música Estoy orgullosa de ser de Saltillo Tierra del sarape que nos vio nacer 434 años cumplimos Nos disfrutaremos con dicha y placer Soy gente del pueblo, también soy norte Sí, el corrido de Saltillo yo lo compuse porque soy nacida aquí en mi ciudad natal Y no sé, de repente me dieron ganas de escribir y me salió ese corrido nomás Domingo a domingo voy a visitar Saliendo de misa desde el mirador Contemplo a mi tierra, Saltillo eres tú Pues siento una emoción muy grande Porque como le digo, aquí nacimos toda mi familia Es de aquí de Saltillo Y yo nací allá en el barrio del Ojo de Agua Y pues me siento muy contenta de que me haya nacido esta canción Sí, porque le digo, para mí este, es muy grande, es muy bonito Vivir aquí en Saltillo y pues no, no lo cambiaré Tu suelo es la cancia de uva, Membrillo y Perón Así es mi tierra natal, porque Saltillo eres tú Y yo nací allá en el barrio del Ojo de Agua